Hola que tal linda gente de las redes sociales, es un gusto saludarles en este hermoso momento donde quiera que se encuentre realizando sus actividades, fíjate bien el video que te voy a dejar ahorita, los detalles o un detalle puede marcar la diferencia en la vida de tu ser amado, en la vida de tu círculo social, en la vida de tus padres o de tu cónyuge o novio o etcétera, o novia, fíjate un detallecito tan sencillo puede hacer la diferencia, no tiene que ser algo, si no tienes que, algo lujoso, no, los detalles, la intención es lo que cuenta, cuando tu haces un detalle, estás demostrando que tienes un corazón bondadoso, verdad, así es que no te olvides de este 14 de febrero, regalarle un detalle a tu ser querido, bendiciones.